Vamos a cambiar de tema. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, defendió el cobro del Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, FONAT, el cual ha sido suspendido de forma temporal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para su estudio. El FONAT no es un impuesto. Es un error pensar que el FONAT es un impuesto. El FONAT hay una obligación legal de que en El Salvador exista el seguro contra daños a terceros. Es realmente el cumplimiento de un fondo de autoseguro el cual la ley obliga. Yo espero que la Honorable Corte Suprema de Justicia comprenda este problema que es un autoseguro, no es un impuesto y que nos permita seguir adelante. El cobro del FONAT fue suspendido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a partir de este martes. Los magistrados resolverán si este pago es constitucional o no. De acuerdo a lo que han mencionado los mismos funcionarios judiciales, estarían resolviendo en unas cinco o seis semanas este caso.